En Otoño, Canal 5. Nuestra televisión. Continuamos con más Teleflash, día miércoles, le doy la bienvenida a nuestra columnista de espectáculos, Gaby Arias. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, acá como cada miércoles, preparada para darle todos los estrenos de cine que llegan a Tucumán y también los eventos que se aproximan a nuestra provincia para que vayan agendando. Y si les parece, podemos empezar con los estrenos que llegan a Tucumán este día jueves en los cines de Cinema Center. La primera película que llega es Los Pitufos, la aldea perdida. Un misterioso mapa lleva a Pitufina y a sus mejores amigos a un viaje fascinante a través del bosque prohibido para descubrir una misteriosa aldea perdida. Acá te cuento un poco de qué se trata esta película. Los Pitufos, la aldea perdida, llega a los cines de Cinema Center. Te presento un segundo estreno. No, nunca digas su nombre. Tres estudiantes universitarios se mueven a una vieja casa del campus donde sin querer desatan una entidad sobrenatural conocida como Bye Bye Men que a través de ellos cuando descubren su nombre. Los amigos intentan salvar a los demás mientras tratan de mantener el secreto de la identidad del ser peligroso. El segundo estreno entonces que llega a los cines de Cinema Center en Tucumán que a partir de mañana ya lo pueden encontrar en cartelera y pueden verlo durante todo el fin de semana. No se encontró. ¿Quién? No lo nombres, no lo pienses. Bye Bye Men. Tenemos un estreno más porque llega un golpe con estilo deciden rechazar sus jubilaciones y apartarse de la buena senda por primera vez en sus vidas cuando sus fondos de pensión se convierten en pérdida corporativa. Desesperado por pagar sus cuentas y dispuestos a ayudar a sus seres queridos los tres lo arriesgan todo al embarcarse en una intrépida licitación para acabar con el mismo banco que se fugó con todo su dinero. Este es el tercer estreno entonces que llega a Tucumán. El tercer estreno es 1.6 millones de dólares. Están choreografadas como una danza. La línea de conga en la prisión. No se fue. Esta semana tres estrenos entonces para disfrutar de la ventana. Estoy pensando en robar una banca. Estoy pensando en comprar un Ferrari. Solo tengo que comprar un Nixon. ¿Podemos hablar de eso? No sé si hay que comprar. Las finanzas de Williamsburg van a manejar la liquidación del fondo. Estas bancas prácticamente destruyeron este país y nada ha sucedido a ellos. Esta semana tres estrenos entonces para disfrutar. A partir de mañana, vuelvo a recordar, ya están en cartelera en los cines de Cinema Center. Invitarlos a participar de los sorteos en Canal 5-medio Teleflash Tucumán que es nuestra fanpage. Allí deben seguir la consigna y todas las semanas sorteamos seis pares de entradas. En el día de hoy ya están anunciados los ganadores de esta semana y recordarles que mañana nosotros trabajamos con normalidad. Así que pueden llegarse mañana y el día viernes a retirar sus entradas para poder ver todo este fin de semana. Recordar también que ya está subido un nuevo sorteo para poder participar. Te voy a presentar, Ivana, un evento que llega próximamente a Tucumán porque Hugo Mendieta, que es un ícono de la Zumba acá en Tucumán, nos invita a este evento. Hugo Mendieta, tenés una invitación muy importante para hacernos a todos los tucumanos que quieran participar. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque Zumba está creciendo mucho en Tucumán y estamos haciendo propuestas muy grandes, propuestas internacionales y en este caso traemos a un instructor de Chile que es un gran referente y es un instructor que recorre toda Sudamérica y también parte del mundo hace masterclass y bueno, es una persona muy, muy, muy importante dentro del ambiente de Zumba y que la gente no se puede perder master de esta calidad. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 16 de abril, bueno, Rodrigo Díaz llega el domingo de la mañana y vamos a estar compartiendo en la tarde, a las 19 horas, en el Hotel Hilton. Vamos a hacer ahí una super masterclass con una producción realmente importante y bueno, esperamos que todo el mundo se sume el día domingo. ¿Quiénes desean participar deben comprar alguna entrada, se abona algo? Sí, las entradas están en la venta en San Martín y José Colombres o también la pueden buscar por internet. Estamos en una super promoción de 200 pesos nada más esta masterclass, así que, y los que lo quieran conocer a Rodrigo en vivo, hay una entrada especial a 3.50 donde van a poder tener acceso a una foto con él y poder charlar con él un rato. Para quienes no conocen qué es la Zumba y se quieren sumar a esta movida, si nos puedes dar una explicación breve de qué es la Zumba. Bien, Zumba es un programa de acondicionamiento físico donde se mezcla el ejercicio, el fitness, con pasos de baile, donde no es necesario ni saber hacer ejercicio ni siquiera tampoco saber bailar. Es una rutina donde vas a estar una hora completa en continuo movimiento, donde vas a hacer sentadillas, vas a hacer movimientos firmes, específicos, pero todo disfrazado con baile. Y bueno, y además de eso, es que te genera felicidad y alegría y que es, creo que, por la cual la mayoría de la gente ha elegido esta disciplina para su vida. Entonces, Hugo, vos garantizás que el que viene se va feliz. Así es, es uno de los objetivos de cada clase y lo he comprobado. Y es más, todos los instructores que dan clases acá, realmente tenemos el lindo trabajo y labor de llevar felicidad a la gente. Entonces, te dejo que invites a todas las personas que ven el noticiero Teleflash a conocer qué es la zona. Bueno, a toda la gente, invitamos el 16 de abril que lo conozcan a Rodrigo Díaz desde Chile, gran instructor, búsquelo por internet y va a ver lo que es Rodrigo. Y esperamos contar con ustedes domingo 16 de abril a las 19 horas en el Hotel Hilton, las entradas en San Martín y José Colombes. Bueno, ahí Hugo nos invita entonces. Muy bien, ¿hacés zumba? No hago zumba. Él me dijo que vaya a una primera clase que seguramente me va a gustar, así que vamos a tener que ir a probar. Muy bien, un saludo a Guille, que es zumbera a full. Le gusta mucho la zumba, ella nos hizo un pedido especial, entonces estuvimos cubriendo ahí la nota de este gran evento que llega el 16 de abril. Sí, cumplimos, así que le mandamos un cariño. Exactamente. Déjame agradecer, Ivana, como cada miércoles a quienes me acompañan. Un saludo muy especial a Andrea Arias que me ha realizado el make-up en esta ocasión. Espacio Belleza de Bolívar 986 por el peinado. Andrea, doctora Ana Cabrera de Medicina Estética, Salta 78 Tercero D. Muchas gracias a ella, quien me cuida mi estética corporal y facial. La Candelaria Accesorios de San Martín 667, local 7, de Galería San Martín. Y quien me ha vestido hoy es Malena Storr, que también pueden encontrarla en Galería San Martín, el local 14. Muy bien, perfecto. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo miércoles. Escuchábamos a nuestra columnista de espectáculos a Gavi Arias contándonos todo lo que se viene, sobre todo a aquellos que son amantes del cine que esperamos cada miércoles. En otoño, Canal 5. Nuestra televisión.